Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los lanzamientos que de manera oficial la página de Smash México está proporcionándonos y que saldrán a partir del próximo lunes 8 de noviembre del presente año. Sin más ni más, echemosles un vistazo, no sin antes recordarles suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues damos inicio a las novedades con el siguiente número del DC Black Label Batman el Impostor, esta miniserie de tres números que está saliendo simultáneamente en México, Estados Unidos y todas partes del mundo y que tiene mucho que ver con la próxima película de Batman protagonizada por Robert Pattinson. Tendrá un costo de 99 pesos porque aparentemente seguirán manteniendo ese formato de portada especial. Va a salir el próximo 8 de noviembre con 48 páginas, 99 pesos. ¿Qué más tenemos? Continuamos el evento Extreme Carnage con el especial de Scream, el número 1 de Scream, a un costo de 59 pesos que saldrá igual el próximo lunes. La edición es un floppy normal, constará de 24 páginas, está escrito por Clay Chapman y dibujado por Christopher Mooneyham. Aparentemente esta miniserie empezó muy bien, así que habrá que echarle un vistazo a todos sus one shots. ¿Qué otra cosa tenemos? El DC Black Label Antología, Magia, Fantasía y Ciencia Ficción en su número 9, 154 pesos a salir este próximo lunes y contiene Fables, American Vampire, Kate Carson, Lucifer y The Dreaming. Con grupos de enorme talento, 128 páginas, 154 pesos para todos aquellos que estén llevando estas antologías. Cambiamos la página del catálogo y comenzamos con los pesos pesados. ¿Cuánto aprecio? Claro. Iniciamos con un Marvelverse de Spider-Wen. Ya hubo de Miles Morales, así que ahora toca el turno a Spider-Wen. 209 pesos con una muy, muy genial portada que estoy seguro si mantienen bien ese efecto metalizado se verá bastante genial. Vamos a ver qué contiene. Dice, esta edición recopila Edge of Spider-Verse número 2 de 2014 y Spider-Wen números del 1 al 6 publicados en 2015. 168 páginas a 209 pesos estará este Marvelverse de Spider-Wen. ¿Qué otra cosa tenemos? Hablando de Miles Morales, tendremos un Marvel básicos protagonizados por este Spider-Man titulado La Saga de los Clones. Este título no augura nada bueno. Veamos qué dice. La saga de los clones de Miles tendrá resultados más desastrosos en su vida que los que tuvo en la de Peter Parker. Insisto, no es un buen augurio. Recopila Miles Morales de Spider-Man números del 22 al 28. Y aparentemente tiene que ver con el crossover de King in Black. Así que bueno, para todos aquellos que sean fans de este personaje, este aparentemente vale la pena. ¿Qué otra cosa? Seguimos con toda esta nueva etapa de los X-Men por parte de Jonathan Hickok. Bueno, realmente ya no está él tan a cargo de todo. Ya hay un equipo creativo bastante, bastante grande que se encuentra manejando los títulos aquí. Pero bueno, él originó todo esto ya en su volumen 5, Dawn of X. Veamos qué contiene. Exactamente los números pertenecientes a las colecciones y sus números 5. Marauders, Excalibur, New Mutants, X-Force, Fallen Angels y X-Men. Además de Hickman, tendremos a Gary Dugan, Tini Howard, Benjamin Percy y Brian Hill. Ilustradores, R.B. Silva, Mateo Loli, Lucas Wernick, Marc Cousteau, Rod Rice, Joshua Cassara y Simon Kudransky. 168 páginas. Por fin tenemos ya la continuación de esta etapa de los X-Men en su volumen 5. Algo que llama poderosamente la atención es el DC Definitive Edition Injustice Gods Among Us Año Cero, la colección completa. Esta tendrá un costo de 230 pesos y pues vamos a echarle un vistazo a lo que contiene. Injustice Año Cero recopila los números del 1 al 14 de esta serie con el escritor Tom Taylor que fue el encargado de idear todo esto. Ilustradores, Rogé Antonio y Clan Tormi. 152 páginas, 230 pesos. Si a ustedes les gustó este videojuego, a mí sinceramente me encantó, pero no tuve la oportunidad de leer esta saga. Creo que la tomaré. Esta es una buena oportunidad. ¿Qué otra cosa tenemos? Ya casi finalizando, hay un Marvel Grandes Eventos Capitán América Fuera del Tiempo. Llevaba rato que no tenía la oportunidad de echarle un vistazo a esta saga. Y bueno, pues a partir de este lunes ya estará circulando de manera oficial por todos lados. Veamos qué nos dice. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers, el Capitán América, aparentemente sacrificó su vida para salvar a su país. Pero décadas más tarde, se reconoce vivo, incrustado en una nación extraña y nueva que apenas reconoce. Es hasta que se entrevista con los héroes a los cuales su leyenda inspiró, que el Cap alcanza a comprender lo que su sacrificio ha significado. Pero un hecho no cambia. Su socio y amigo Bucky Burns está muerto y el Cap podría tener los medios para regresar al pasado y salvarlo. Escritor Mark Waid, que por lo general los trabajos de Waid valen mucho la pena. Y el ilustrador es Jorge Molina. 144 páginas, 309 pesos. ¿Qué más tenemos? El libro 3 de Prometea, esta serie que lleva el sello de Alan Moore, será parte del DC Black Label en su formato deluxe a un costo de 409 pesos. Así que para todos aquellos que estén llevando esta saga y sean fans del trabajo de Moore y todo lo que ha significado en Prometea, aquí está la oportunidad. 160 páginas, el ilustrador es J. H. Williams III, que hace muy buenos trabajos, sinceramente. Algo que podría causar opiniones divididas es este Marvel Deluxe de The Amazing Spider-Man, la colección definitiva, libro 1. Este material recopila parte de lo que ya vimos con la edición Salvat en su primera entrega. Esta edición en particular aparentemente contiene algo que la edición Salvat no va a contener, el especial del 11 de septiembre de The Amazing Spider-Man en su número 36. Aquí nos lo dice y esto podría ser un cambio en la decisión de muchas personas para adquirirlo. Así que bueno, tomen eso en cuenta. Recopila The Amazing Spider-Man número del 30 al 39 de 2001. Y como dije, el especial del 11 de septiembre es el número 36. Así que bueno, ahí lo tienen 379 pesos a salir el próximo lunes de manera oficial. Y ya para finalizar, al menos para mí, este es mi peso pesado en esta camada. DC Comics Deluxe, Batman adaptación de la película de 1989. Le tengo extraordinarios recuerdos a la edición que publicara en su momento Editorial Beat, la cual todavía conservo. Escrito por Danny O'Neill y dibujado por Jerry Ordway. Una genialidad y todo un clásico. De acuerdo a la descripción, Batman adaptación de la película de 1989 presenta por primera vez esta célebre versión de la cinta premiada por la Academia en un volumen de lujo de pasta dura. Esta edición del 30 aniversario incluye la obra original completa, así como escaneos en alta calidad de todas las páginas originales de Ordway en blanco y negro. Así que ahí lo tienen. Esto vale poderosamente la pena y sin duda le echaremos un vistazo. 152 páginas a 379 pesos para recordar aquella genialidad de film. Así que bueno, esto es lo que nos estará ofreciendo Smash de manera oficial en los próximos días. Nos interesaría mucho saber qué es lo que ustedes opinan de estos lanzamientos, qué llamó su atención, qué cosa es la que desean adquirir. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Cuídense mucho, pásenla muy, muy genial. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!